Soberana 02, estamos hablando de otra tecnología, o sea, estamos hablando de vacunas conjugadas. O sea, vacunas conjugadas son nombres que ya nuestro pueblo ha oído en otras ocasiones, ahora vamos a recordarle dónde lo oyeron. Estamos hablando que el antígeno, habíamos hablado que el antígeno se produce igual en el Centro de Inmunología Molecular y que a partir del toxoide tetánico producido en el Instituto Finlay y en coordinación con la Facultad de Química de la Universidad de La Habana, hemos generado una vacuna conjugada entre el antígeno del virus y el toxoide tetánico. Y esta vacuna conjugada, les recuerdo que vacunas conjugadas, conocemos la vacuna contra el hemófilo de influencia tipo B, que es una vacuna conjugada con toxoide tetánico, la vacuna del neumococo, que es una vacuna conjugada también, y que una de las, o sea, estas vacunas conjugadas tienen innumerables ventajas de manera general. La primera es que estas vacunas conjugadas logran inducir una potente respuesta inmune contra el antígeno que está conjugado. En segundo lugar, que logran inducir una memoria inmune importante. Que la intensidad de la respuesta es tal que logran funcionar incluso en lactantes pequeños, donde el sistema inmune está inmaduro todavía. O sea, esto por citar solamente tres de las grandes ventajas. Entonces, no.